Los afectados de las herencias no terminan de creerse lo que ha pasado con sus cuentas de plazo fijo y planes de pensiones después de encontrárselas a cero al saltar las alarmas, por parte de algunos clientes que apreciaron que se encontraban a cero o en números rojos. Aunque se rumorea que la cifra global podría superar el millón y medio de euros, sobre todo están contrariados por la confianza que habían depositado en el director de la sucursal, ya que muchos clientes llegaron a trasladar su dinero a esta entidad financiera por su relación personal. Así lo puso de manifiesto uno de los afectados a la voz del Tajo. Bueno, ha sido todo hace un par de días que nos enteramos de que en las cuentas que teníamos en plazo fijo, pues creo que supuestamente no acusamos a nadie, pero ha desaparecido, la cuenta está a cero y cero, cero y cero. Entonces no sabemos cómo y de qué manera ha desaparecido y creo que los clientes que le dábamos más confianza, ha sido donde ha actuado, ¿no? Y los que menos vigilábamos nuestras cuentas, en plazo fijo, repito, en cuentas corrientes no, en plazo fijo y ha desaparecido. Plazo fijo y planes de pensiones, parece. Efectivamente, entonces ha desaparecido y ha dejado la cuenta a cero. ¿Y en este caso cuál ha sido la cantidad? Ha sido muchísima cantidad, no lo voy a decir, pero ha sido bastante cantidad, muchísimos, miles de euros, muchos, y ha sido todo. Yo me enteré ayer por la tarde, a las cinco de la tarde. ¿Os habéis puesto en común los vecinos? No, no hay nada en común, simplemente la indignación y nada más. Simplemente que ha desaparecido, no sabemos cómo ni quién lo ha hecho, pero las cuentas están vacías. Responsables de CCM LiberBank ya se han reunido con los afectados y les han asegurado que se harán responsables de su dinero y que estén tranquilos, aunque ellos siguen esperando soluciones. Sí, han hablado con nosotros, se harán cargo totalmente, no hay ningún problema, que esté todo el mundo tranquilo, pero evidentemente siempre hay una intranquilidad, ¿me entiendes? Porque son nuestros ahorros y es nuestra vida. Es que nada, 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 en CCM nos han dicho que tranquilos, que simplemente hay que esperar y todo está en trámites y auditorías y tal, pero de momento no tenemos el dinero. De momento tenemos la cuenta, no existe, a cero. El pasado jueves la oficina estuvo abierta en horario vespertino para atender las quejas y reclamaciones de todos ellos. Aunque de forma inevitable, la tranquilidad no llegará a este municipio toledano hasta que los clientes vean reembolsado hasta el último euro que llevan años ahorrando.